El Ministerio del Poder Popular para la Salud promueve la organización de brigadas médicas en los hospitales públicos con la finalidad de brindar apoyo en la evaluación de las necesidades reales de cada centro hospitalario, corregir fallas y esquematizar la distribución de insumos y material quirúrgico para las áreas de quirófano, emergencia, triaje, unidad de terapias, entre otros. El viceministro de Hospitales, Francisco Hernández, indicó que las brigadas que comenzaron a conformarse en Caracas están integradas por profesionales del Programa de Medicina Integral Comunitaria y médicos cursantes del posgrado en Salud Pública. Hernández señaló que se encuentran realizando reuniones por áreas geográficas donde participan directores de los hospitales con la finalidad de que cada uno de ellos diseñe políticas y estrategias internas en los centros asistenciales para la distribución de insumos de acuerdo a las necesidades presentadas.